soul estrenada en 2020 dirigida por pit doctor otra película de pixar en este caso nos cuenta la historia de bueno un profesor de música que es un aspirante frustrado a estrella de jazz por así decirlo no es su pasión la pasión que siente por el jazz por la música es increíble y bueno pues intenta transmitirla de alguna forma pero está insatisfecho con su vida la verdad es que no termina de estar cómodo su madre no no está del todo satisfecha con él al parecer está un poco aislado no sé es un tipo un poco taciturno y bueno pues su gran pasión no la puede canalizar del todo con su trabajo que al fin y al cabo se dedica a ello a ser profesor de música pero no es lo mismo no es lo mismo que tocar no sé y quedarse ahí en su mundo a ver vamos por donde empiezo lo primero que quiero decir es que soul se estrenó fue la primera gran película no que se estrenó de pixar en un servicio de streaming me hubiese encantado ver esta película en el cine hubiese sido una experiencia necesaria soy un fan acérrimo de pixar y voy siempre que puedo como siempre a todas las películas que pueda no en la historia pixar nació antes que yo entonces lógicamente pues no pudiera ver tu historia al cine pero bueno desde hace bastantes años que voy a todas y bueno me saltaba algunas de entre medias y me hubiese encantado ver soul solo es un manchón porque no la puede ver en el cine porque no se proyectó en cines no por otra cosa y si no se proyecta en cines por no la puedes ver en cines porque digo esto de que me encantaría verla en el cine porque el apartado visual y sonoro es es un espectáculo hablaba de coco no y bueno de increíbles 2 de toy story 4 lo damos por hecho no que las reseñas de pixar van a incluir un mensaje de oye es que la animación es brutal tienes que verla evidentemente no pero no quiero que lo dejemos pasar por alto y sobre todo porque aquí la variación de estilos es continua la historia tratando ya sabes que no hay spoilers no es fácil hacer spoilers de esta película porque es una historia muy personal no es como que haya un villano quiero decir no lo hay a ver hay alguien que las persiguen pero es un villano la historia trata sobre la muerte en teoría de este señor este señor pues sale un día tan tranquilo paseando y resulta que se cae por una alcantarilla y muere y cuando está muriendo pues aparece en el más allá y va a ir al más allá y va a morir definitivamente no está como su alma que por esto tiene sombrero el alma va a ir pues eso hacia hacia el fin del mundo bueno el fin del mundo el fin de la vida mejor dicho y no se sabe lo que hay más allá no pues una película de pixar tampoco debemos que ponernos trascendentales la cosa es que está en la escalera del más allá y decide que él no se ha muerto él no ha muerto que tiene cosas que hacer y que además es que justo ha muerto el día en el que por fin iba a poder hacer algo que le apasionaba que era tocar en un concierto de jazz con una persona pues que admiraba no a partir de ahí la peli cambia por completo el registro y por eso digo a nivel de animación voy a contar un poco lo que es la historia después mi opinión pero la animación es una locura es una locura en sana si lo digo es una maldita locura o sea insisto en la variación de estilos tenemos la ciudad los personajes físicamente realistas y la propia ciudad como digo la arquitectura de la misma que yo ya dije no que había cosas en pixar que aparecían fotorrealistas en cars 3 ya incluso en coco en toy story world es que pero es que esto ya de locos o sea es que las técnicas de iluminación las sombras los colores es como estar viendo un vídeo en altísima definición además de la realidad eso está animado es una locura de verdad es una locura absoluta pero además esta peli te lleva a un plano tipo inside out podemos ver todas estas secuencias que hay mucha diferencia porque lógicamente pues son cosas mucho más animadas de manera distinta no menos realista quiero decir pues son animaciones pues esos personajes redonditos y cosas así que no tienen que ver que puedes sigue sintiendo el gran detalle y luego están los personajes lineales que es algo muy curioso porque uno de ellos además interactúa en la en la ciudad pues estamos hablando de genios de verdad pitt doctor tío pitt doctor fue el director de monstruos s a app inside out y ahora de soul es un tío que desde luego se ha convertido en probablemente el mayor genio de pixar que tiene a tipos como john lasseter como andrew stanton como brad bird que han hecho películas únicas en la historia de este estudio es que pitt doctor es que es de locos ya este tipo no sé la historia es bastante interesante porque como digo no es una historia al uso y mucha gente la acusó entre comillas de ser demasiado seria en absoluto los temas que trata son complejos como digo pero la manera en la que los trata yo no creo que sea complicada o sea tenemos secuencias directamente para público infantil pero sí es cierto que la peli tiene mayor madurez que otras de pixar y no estoy hablando de cars 2 aunque cars 2 tiene bastantes más muertes bueno no en realidad soul tiene más muertes que ninguna otra si contamos a toda la gente que está a punto de morir o que ha muerto en esa escalera del fin de la existencia es horrible la verdad pero bueno la vida es así pero soul precisamente nos da ese mensaje y no quiero meterme más en la trama porque básicamente lo que hace el tipo es oye yo no quiero morir quiero ser un poco no como el mentor de alguien y tal y ahí conoce a un alma perdida por así decirlo no no las almas perdidas que luego también nos meten que es súper divertido y también te da que pensar sino el alma un poco eterna que está ahí que no termina de conseguir ir a la tierra porque no termina encontrando su su don su pasión voy a comentar un poco lo que es el mensaje de la película que tiene que ver con lo que pasa al final entonces no va a haber un spoiler de cómo acaba la película en absoluto pero voy a comentar el mensaje de la película y si no la has visto y no sabes el mensaje creo que la vas a disfrutar más que si yo te cuento el mensaje por lo tanto deja de ver esta reseña si no quieres saber de qué trata soul que es algo que se revela al final de la película no es la trama no hay ningún tipo de spoiler en esta reseña pero aviso para navegantes como siempre digo voy a mencionar de qué trata la peli y si no la has visto pues lógicamente te lo voy a arruinar un poco creo que la experiencia de verla y entender de qué trata la peli es mejor que la experiencia de que alguien como yo te lo cuente pero dicho lo cual voy a comentarlo y pixar precisamente nos hace con esta película pensar en la vida es decir la película en teoría trata sobre la muerte no pero en realidad no en realidad trata sobre la vida es una película que en ese momento en el que él se da cuenta de lo que significó para 22 para 22 entender la vida no yo no cuando vi lo que le estaba ocurriendo a ella dije creo que lo entiendo pero necesito una confirmación no tengo que hacer un chequeo vamos a ver cómo acaba la película no pensé y efectivamente luego dijo ostras lo entiendo efectivamente y tiene mucha razón pixar con esto es decir él está muerto en teoría pero cuando se da cuenta de lo que tiene que vivir y cómo lo tiene que vivir ya no quiere volver a la vida para hacer esas cosas que tenía pendientes que nunca terminaba sino para vivir literalmente para existir no existir ahí planta como un árbol sino hacer cosas disfrutar de los árboles de todo lo que hay en la vida de mirar por la ventana de yo que sé ese mensaje es tan realista que te está sintiendo representado por él al igual que yo y al igual que todos o bien porque hacemos demasiado y nos olvidamos de disfrutarlo o bien porque hacemos demasiado poco y estamos perdiendo la vida no sé sin hacer nada si eres de esos que dices ostras pues es que yo aprovecho la vida y soy feliz no pues hoy enhorabuena la peli no es para ti bueno si es para ti porque es igual de buena pero creo que la peli se dedica mucho no directamente a recordarte eso y es evidente que todos hemos pensado y da igual es que incluso aunque seas feliz y tu vida la aproveches fantásticamente pese a eso como la felicidad absoluta y el estado zen perfecto no existe cuando tú ves la peli piensas ostras tengo que aprovechar más la vida incluso aunque la estés aprovechando muy bien lo piensas de todas las formas esta peli te va a llegar creo yo vaya no sólo por esto solo es una gran película sino porque bueno tiene razón es muy trascendental todo lo que queráis pero es que además es una peli súper entretenida que no te aburre en ningún momento perfectamente animada bella bellísima de ver y una gran película de pizza tenemos que entender señores y señoras a los que solos ha decepcionado que seguro que hay alguien la exigencia es fantástica pero no podemos normalizar lo excelente si lo hacemos caemos en errores os voy a comentar un poco lo que ocurrió con messi no messi es un futbolista perfecto un futbolista que hacía cosas increíbles cuando el barça no ganaba la champions se decía no es que messi ha hecho un mal año es que messi este año no ha sido el mejor del mundo ha sido el segundo o tercero mejor del mundo y yo decía pero vamos a ver si es que ha sido el mejor con mucha diferencia es un poco eso no es como la sensación de oye que no saques un 10 todos los años no significa que no seas bueno y yo creo que tenemos que entender esto y cuando lo entendamos yo lo he entendido hace tiempo y lo entendido creo que lo he entendido siempre pero bueno vamos a ser más felices viendo la película y disfrutar más de la vida que es eso algunos que nos gusta el cine nosotros pues hacerlo había voces que decían bueno pero es que no es tan buena como quizá dentro de 10 o 20 años decimos es que esta nueva película no es tan buena como soul y todas las otras ensayada otra tatu y trititata veremos quizá no quizá sólo está en un segundo plano no lo sé yo ya digo de primeras que no pondría sol por delante de por ejemplo las que acabo de mencionar ya lo digo sea al mismo nivel las podría poner o incluso un poco por encima ellas pero vamos que eso no significa señoras y señores llegó al momento que soul no consiga la nota que consigue porque efectivamente se lleva una a más una película fantástica como digo que todo el mundo debería ver y entender un poquito más lo que es la vida en fin vamos a seguir comentando pelis de pixar cuando se estrenan nosotros ya sabéis que las traemos aquí por lo tanto ya sabéis lo que viene llevamos mucho tiempo centrándose en animación pero en cuando terminemos las pelis de pixar que es ya y las listas de los estudios de animación se acabó o sea traeremos cosas de vez en cuando hacedme también vuestras sugerencias pero en principio lo que vamos a hacer es sagas no bueno no quiero adelantar nada pero sagas especiales que estoy seguro de que os van a encantar porque son las grandes sagas de la historia ya sabéis que tengo como una lista no más o menos que son todas las películas que hemos hecho en movie show no todas exactamente en detalle pero la gran base de movie show un programa de radio que lleva mucho tiempo conmigo como presentador que yo creé y que pues podéis buscar movie show y mi nombre y lo vais a encontrar pues bueno ahí comentamos a lo largo de muchos años y aquí lo estoy trayendo nuevos cada dos días y bueno yo creo que este año va a ser el que culminemos todo literalmente no entonces es como un gran final pero aún hay muchas sagas no que tenemos que comentar para seguir esa programación y va a ser algo fantástico que vamos a hacer algo de este año así que os invito a que continuéis por aquí os mando un abrazo y ya sabéis que yo como podéis imaginar seguiré hasta entonces hasta dentro de un par de días un saludo chau chau chau